Tías, hermanas, amigas, toda una mujer. Esta canción es para ellas, ¿ok? Hace mucho tiempo que ya no soy el mismo Y es que todo el tiempo quiero estar contigo Como de tus besos respiro de tu aroma Me consume la ansia y luego entro en coma Ven, acércate a mi lado para darte mi cariño Con el reggae, reggae, music, volveremos a ser niños Reggae, love the rub-a-dub, le daré a tu Ven, acércate a mi lado para darte mi cariño Con el reggae, reggae, music, volveremos a ser niños Reggae, love the rub-a-dub, le daré a tu Saberes cuánto te quiero Si me faltarás, no muero Soy feliz Si te quiero sonreír Si es tu pista, me lo dísa, me Como soy tu, tu me iluminas Como soy tu ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!